9TV ¿Qué temas les preocupan a los jóvenes? ¿Qué temas están investigando los futuros científicos sociales? De esto y más vamos a platicar en el programa de hoy porque hemos invitado a seis estudiantes que están estudiando algo relativo con las ciencias sociales. Ya sea desde la política pública, desde la historia, desde la antropología. Así que los invitamos porque también vienen a hacernos una convocatoria para un coloquio que van a realizar en el mes de septiembre. Bienvenidos, comenzamos. El Colegio de San Luis te invita a participar en el primer coloquio estudiantil de ciencias sociales. Este evento está dirigido a estudiantes de licenciatura, maestría y doctorado en ciencias sociales. También pueden sumarse todos aquellos que les gusta intercambiar en el área de las ciencias sociales. Entre jóvenes investigadores se discutirán temas y desafíos. Relacionados con el desarrollo de nuevas perspectivas en el área de las ciencias sociales contemporáneas. El coloquio se llevará del 28 al 29 de septiembre de 2023 y tienes hasta el 25 de agosto para postularte. Para mayor información puedes escribirle al correo coloquio de colsan.com ¡Te esperamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Nos da mucho gusto porque hoy vamos a tener un programa lleno de juventud, de nuevas ideas y de muchas cosas dinámicas. Que eso nos da mucho gusto en el Colegio de San Luis porque refleja la viveza y la dinámica y los jóvenes y sus inquietudes y todas las aportaciones e innovaciones que constantemente están generando. Y bueno, pues qué mejor que tenerlos a ellos aquí de invitados. Vamos a platicar porque están organizando el primer coloquio de estudiantes de ciencias sociales. Es de quienes estén interesados en este tema, desde la licenciatura, la maestría, el doctorado, en fin. Y bueno, pues son parte de la comunidad, de la importantísima comunidad de estudiantes del Colegio de San Luis. Así que vamos a darles la bienvenida. Vamos a platicar con un grupo de seis jóvenes. Hoy vamos a comenzar en este primer bloque con tres de ellos, a quien saludamos con mucho gusto. Está con nosotros Erika Alfonso, quien es estudiante de la maestría en asuntos políticos y políticas públicas del Colegio de San Luis. Erika, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Lidia, por la invitación. Bienvenida. También está Alexa Waldo, también estudiante de la MAP. Así le decimos para previar este nombre un poquito largo. Maestría en asuntos políticos y políticas públicas, alias la MAP. Ya para no repetirla. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias. Bueno, pues muy bien. Y nos acompaña Jolier Izquierdo Cuellar. Perdón. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. También estudiante de la MAP, ¿verdad? Sí. Bueno, pues ellos van a platicarnos un poco de algo que están tramando y que creo que va muy bien. Cuéntanos, ¿qué están tramando? Bueno, en este momento estamos organizando el primer coloquio de ciencias sociales del Colegio de San Luis. La iniciativa surgió a partir de un evento en el que estuvimos mi compañero Jolier y yo en el Colegio de México y de la posibilidad de crear un espacio como este aquí en el Colsan, porque es un lugar de un gran prestigio académico acá en San Luis, pero a veces está un poco vacío y la necesidad de que convivan los estudiantes, de conocernos. Y entonces buscamos cómo plasmar la parte académica y de la posibilidad de hacer un evento donde intercambiemos todos, nos conozcamos. Y propusimos entonces el evento, tratamos de hacerlo de una manera integradora, de que puedan participar todos los programas que tiene el Colsan y que vengan estudiantes de otras universidades del país, lo que queremos. Incluso puede haber participación internacional de manera virtual y entonces estamos en el proceso de reorganizar el evento en este momento. Bueno, pues efectivamente el Colegio de San Luis tiene, ustedes saben, una licenciatura, tiene maestrías, tiene doctorados. Son grupos relativamente pequeños, si nos comparamos con otras instituciones, porque la atención que se ofrece, bueno, pues tiene que ver con esta calidad y rigor académico, grupos pequeños, atención más personalizada, más cercana. Y bueno, pues este proyecto va hacia ellos y hacia todo el mundo, digamos, ¿no? Está abierto a esta posibilidad, va a ser híbrido, ¿verdad? Exactamente. Bueno, empecemos por el principio. Alexa, cuéntanos un poco cómo definirías las ciencias sociales, qué son o para qué sirven las ciencias sociales. Bueno, las ciencias sociales juegan un papel crucial para entender los procesos o las estructuras, los fenómenos sociales, ¿no? Es importante esta disciplina para entender cómo funciona la sociedad, cómo es que interactúan los individuos, los grupos, ¿no? Y es muy importante porque permite analizar temas como la desigualdad, la economía y todo lo relacionado con la sociedad. Tenemos aquí en el Colegio de San Luis estudiantes cubanos, colombianos, argentinos. Ustedes saben que esto es bastante abierto. Cuando tengan por ahí la información de que las convocatorias están abiertas, compártanlas porque la verdad es que este es un... A nosotros nos enriquece como institución que vengan estudiantes de todas partes del mundo. Yolier, cuéntanos, ¿por qué involucrar a estudiantes en este coloquio? ¿Qué es un coloquio? ¿Qué se espera de ese coloquio? ¿Y por qué lo están abriendo a licenciatura, maestría, doctorado? Cuando a veces estas cosas suelen ser un poquito más específicas, un poquito más cerradas, o por los cuates de licenciatura, o por los cuates de doctorado. ¿Por qué abrirlo? ¿Por qué es importante esta discusión entre estudiantes? A ver, el objetivo es, como somos un colegio pequeño, como usted decía, tenemos una sola licenciatura. Y entonces, cuando estuvimos en el coloquio de estudiantes de ciencias políticas, se nos ocurrió la idea a Erika y a mí, pero no queríamos hacerlo solamente en la MAP, sino llevarlo a todos los programas del colegio, y no podíamos dejar la licenciatura de Relaciones Internacionales. Por eso fue que abrimos la convocatoria de estudiantes de licenciatura, de maestrías y doctorado, para que estuvieran agrupados todos los programas que se estudian en el colegio. De hecho, las mesas de trabajo que van a ver en el coloquio, cada una va a estar destinada a un programa de los que se estudia acá en el colegio, más la primera mesa que va a ser para los estudiantes de Relaciones Internacionales. Ya les estaremos platicando un poquito más adelante de, bueno, con ellos mismos y con otros de sus compañeros. ¿Cuáles son algunos de estos temas que abordan, ya nos decía Alexa, este tema de cuál es la importancia de las ciencias sociales, un poco para entender cuál es la aportación que hacen, cuáles son los temas que se investigan. Seguramente ustedes tienen alguna idea de las ciencias sociales a través de la historia, la literatura, pero créanme que a través de la ciencia política, los estudios internacionales, estudios económicos, sociológicos, en fin, se nutre el entender un poco quiénes somos, qué estamos haciendo, hacia dónde vamos, por qué hacemos lo que hacemos. Y bueno, simplemente les voy a dar una idea con estos temas de investigación que ellos, por ejemplo, están desarrollando a partir del posgrado que están estudiando acá en el colegio de San Luis. Algunos son un poco largos, supongo que se van a recortar, ya cuando les demos algún tip de marketing, pero bueno, por lo pronto es cultura digital en el contexto contemporáneo cubano. Es el tema, por ejemplo, de Yolier Izquierdo. ¿Por qué estudiar este tema, Yolier? Entonces, escogí este tema porque es el proceso, o sea, las políticas públicas que ha creado el gobierno cubano para lograr la informatización de la sociedad cubana. O sea, en Cuba no se le llama políticas públicas por un tema de estudio, se conoce como informatización de la sociedad cubana, pero a nivel mundial este proceso se llama como cultura digital. Y entonces, mezclar la cultura digital, o sea, o ver la cultura digital a través de las políticas que ha creado el gobierno para lograr la informatización de la sociedad cubana en un país donde hay millones de dificultades, tanto económicas como materiales, va a dar, o sea, creo que puede dar un resultado bastante interesante o curioso de ver cómo una isla tan pequeña como Cuba ha sido capaz de crear programas o políticas públicas para lograr la informatización de la sociedad cubana, aún cuando no tiene recursos. Cuéntanos, Erika, ¿te ha gustado estudiar acá en el Colsan? ¿Qué has visto? ¿En qué te ha enriquecido? ¿Qué crees que puede aportar este coloquio que están organizando? Pienso que el coloquio primero puede aportar una visión hacia los demás de qué es el Colegio de San Luis, porque lo hemos hablado muchas veces. Nosotros llegamos de Cuba y a veces conocemos estudiantes, o sea, conocemos personas en la calle y, ¡ay! estudiamos en el Colegio de San Luis y no conocen qué es el Colegio de San Luis. Y es un espacio tan atractivo, tan interesante, que tiene tanta riqueza, no solo académica, sino humana. Y es muy importante, yo considero, que los estudiantes vengan al colegio, que el colegio abra sus puestas para que podamos intercambiar, para que podamos conocernos, sobre todo. Nuestro propósito es que estén los programas, bueno, como ya bien dije, antropología, literatura, nosotros con estudios políticos y relaciones internacionales, el programa de Agua y Sociedad, el programa de Historia, porque ya casi llevamos un año acá en el colegio y muchas veces no conocemos al resto de los estudiantes. Y entonces la idea es esa, ¿no? Que nos conozcamos, que aportemos, que compartamos un espacio donde nos pueda resultar interesante ver los temas de investigación de otros colegas y donde puedan venir personas de otros lugares del país, que es lo que pretendemos y aprovecho este espacio, ¿no? Para que todos piensen en la oportunidad que es el poder participar en el evento, que es una oportunidad única y que de verdad no tengan temor a participar, que realmente estamos esperando y contamos con su presencia. Va a haber ponencias, supongo. ¿Qué invitación harías para que los estudiantes que estén por ahí viéndonos y que se interesen en este espacio puedan participar? ¿Se van a recibir ponencias? ¿Hay algunos plazos para ello? Sí, este, bueno, esto es una invitación para todos que manden sus resúmenes ahí en plataformas, en redes sociales, pueden ver las fechas en las que se estarán recibiendo. Es un espacio en el que pueden aprender, ¿no? Y ustedes pueden desarrollarse profesionalmente, es una oportunidad para que después manden un artículo también a la revista del Colegio de San Luis y puedan formarse todavía más como estudiantes. Bueno, pues, gracias Alexa. Les recuerdo que la convocatoria está en la página web del Colegio de San Luis. Ahí hay una sección que se llama así justamente, convocatorias, y está también en el banner del carrusel principal. Ahí la pueden consultar, ahí le dan clic, las lleva al PDF, que tiene la convocatoria completa, los requisitos, y también ya está publicada en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir platicando con los estudiantes que están organizando este coloquio, este primer coloquio de estudiantes de ciencias sociales, para que nos sigan contando qué cosas son las ciencias sociales, para qué sirven, qué le aportan a la sociedad, qué tipo de estudios están realizando ellos, por ejemplo, y que nos puedan servir para ilustrar un poco qué hacen estos futuros científicos sociales. Hacemos una pausa y regresamos. Bien, estamos de regreso y estamos platicando con estudiantes del Colegio de San Luis, son estudiantes de la maestría en asuntos políticos y políticas públicas, la MAP, y bueno, pues nos están invitando a este coloquio que se va a llevar a cabo en unos cuantos meses, ya nos explicaron ahorita las fechas y todas estas invitaciones que están haciendo, porque es un evento abierto a cualquier estudiante de licenciatura, maestría, doctorado, postdoctorado, que estén interesados en estos temas justamente de ciencias sociales. Cuéntanos, Erika, ¿cuáles van a ser algunos de los temas de las mesas? ¿Qué invitación harías para la gente que nos está viendo? Bueno, el coloquio cuenta con seis mesas principales y dos talleres. Las seis mesas tratamos de agrupar los programas que tiene el colegio y tratamos de que sean temas amplios para que puedan participar bastantes estudiantes. Por ejemplo, la primera mesa es una mesa que está centrada en la diplomacia global, las relaciones internacionales y la política exterior. Acá en el colegio tenemos la carrera de relaciones internacionales, pero desde otros programas, otros estudiantes pueden participar con una ponencia que esté dentro de esa línea de investigación. Tenemos una segunda mesa que es la mesa de historia, donde pueden participar estudiantes, no tienen que estar estudiando un postgrado o una licenciatura en historia, sino que tengan temas de investigación o que les apasionen los temas de investigación, que tengan un enfoque o un perfil desde la historia y pueden también incluir su proyecto dentro de esa mesa. Una tercera mesa que es la mesa de ciencias políticas y políticas públicas, que ya es una mesa más bien centrada en lo que estudiamos desde la maestría, pero también que vengan estudiantes o que hayan investigaciones ya con una mirada desde la ciencia política, porque son cosas obviamente distintas, las políticas públicas y la ciencia política. Una cuarta mesa de antropología, donde más bien se va a enfatizar en temas como la desigualdad, la diversidad cultural, la identidad, los procesos y fenómenos que ocurren aquí en el país. Y bueno, otros estudiantes que quieran participar, foráneos también. Otra mesa que es sobre la gestión del agua. En esta mesa más bien esperamos que los estudiantes presenten proyectos que tengan que ver con los retos y los desafíos de la gestión del agua, no solamente en México, también si hay experiencias de otros países, sería muy enriquecedor. Y una última mesa que va a estar dedicada a la literatura hispanoamericana y la repercusión que tienen en la actualidad los estudios desde la literatura, donde vamos a tener el fuerte bueno de contar con esa disciplina acá dentro del Colegio de San Luis. Pero también pueden participar otros estudiantes de otros programas o posgrados, o también de pregrado, que tengan interés académico por ver temas que sean relacionados con la literatura hispanoamericana. Son mesas diversas para que engloben muchos estudiantes que tengan oportunidad de participar. ¿Cuáles son las fechas? ¿A dónde van a empezar a recibir ponencias o propuestas de ponencias? Bueno, gracias. Y desde el día que salió la convocatoria ya hemos recibido a algunos muchachos preguntando con inquietudes, pero la fecha límite para la entrega de los resúmenes, que son bien breves, es hasta el 25 de agosto. Y ya luego en septiembre, la primera semana de septiembre, se envía el trabajo. Y como tal, el colegio se va a desarrollar los días 28 y 29 de septiembre acá en el Conso. Ya le gané el tema que le iba a preguntar a Jolier. Perdón, Jolier, tú cuéntanos de los talleres. ¿También va a haber talleres? Sí, tenemos pensado hacer tres mesas de trabajo el día 28 y tres mesas de trabajo el día 29 en la sesión de la mañana. Entonces en la tarde se harían dos talleres. El día 28 se va a hacer un taller sobre publicaciones en artículos científicos, que lo va a hacer el director de la revista El Corsa. Va a dar un taller sobre la pauta de cómo publicar en la revista científica de acá en el Conso específicamente. Y el segundo día va a hacer un taller donde van a venir tres investigadores de diferentes universidades. Va a venir un doctor de la Facultad de Ingeniería, el doctor Marco, la doctora Oresta del programa de historia de aquí del Corsa y el coordinador del doctorado de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Guadalajara para dar un taller de cómo ellos ven o cómo utilizan la investigación, la metodología de la investigación desde tres aristas diferentes de la ciencia social. Creo que es un programa bastante rico, bastante interesante, que seguramente va a dejar mucho a los estudiantes, si no como ponentes pueden estar como asistentes y enriquecer su experiencia personal, su experiencia académica, porque estarán escuchando desde varias disciplinas de las ciencias sociales, pero también desde diferentes perspectivas, creo yo, porque la edad es un factor, la experiencia profesional, el desempeño académico de todas las personas que van a estar participando, creo que va a abrir un panorama, ¿no? Y cuando se está en formación, bueno, siempre creo que estamos en formación, aunque estemos ya un poquito más viejitos, pero creo que particularmente los jóvenes cuando están en esta etapa de formación académica, creo que tienen muchísima riqueza que compartir y que absorber también, ¿no? Esto de las ciencias sociales, creo que lo podemos ir entendiendo un poco más cuando lo vemos aplicado a un caso específico, a una realidad específica. Me gustaría platicar en este sentido con Alexa, que nos contara un poco el tema de las ciencias sociales aplicado o explicado desde su trabajo de investigación. Ella acá, como estudiante de la MAP, está estudiando Facebook como un espacio de acción política, política ciberfeminista, ¿cierto? Así es. A ver, cuéntanos, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? Bueno, entendemos, ¿no? Que las ciencias sociales abarcan temas como movimientos sociales, violencia, corrupción, en el caso de México. Y bueno, vemos que México estamos atravesando por violencia, ¿verdad? Y al momento de que surge el internet, vemos que problemas como la violencia se expanden al ciberespacio. Entonces, ahí es donde yo veo la importancia de tratar este tema, por el lado de las ciberfeministas, para ver cómo ellas buscan apropiarse de este espacio de Facebook para llevar a cabo su acción, ¿no? Y ver cómo contrarrestan esa violencia o cómo buscan alzar la voz para decir, existe violencia y exhibir todos estos casos que han quedado impunes, ¿no? Entonces, es un buen ejemplo, ¿no?, para ver cómo entra la ciencia social en el caso particular de México en cuanto a la violencia de género. Y es que a veces son fenómenos o son situaciones que vemos pasar como usuarios de redes sociales, como consumidores de este tipo de información, de realidades, de violencia feminicida, pero no nos damos cuenta de todo lo que está provocando o de todo lo que lo está originando, del impacto que está teniendo. Y eso hace nuestros científicos sociales. Revisar en Facebook, por ejemplo, cómo se está manifestando, por qué se da de esa manera, cómo se le da cierta visibilidad, porque no es lo mismo desde Facebook, desde Instagram, son dos grupos sociales etarios diferentes. En fin, hay muchísimos aspectos que estudiar, quizá desde un ámbito precisamente de las redes sociales, pero hay quienes lo estará estudiando desde las ciencias políticas o desde las políticas públicas. Cuéntanos, Erika, por qué es importante este asunto de las ciencias sociales en el día a día. ¿De qué le afecta o cómo le impacta el estudio de las ciencias sociales? ¿Al ama de casa que nos está viendo, al maestro jubilado, a los estudiantes universitarios, a las amas de casa, un poco para entender la importancia precisamente de espacios como este que están ustedes promoviendo? Es que las ciencias sociales, Lidia, precisamente buscan explicar esos fenómenos. Nosotros, como investigadores acá en el colegio, siempre nuestros profesores, los que nos forman, siempre tratan de enseñarnos o de ayudarnos a ver los fenómenos sociales desde el día a día, desde lo más básico, desde la ama de casa, desde la persona que trabaja, desde la persona que se monta en el ómnibus. O sea, ver los problemas cotidianos de la realidad que nos rodea desde lo mínimo, porque cómo les afecta, por ejemplo, si hacemos un estudio quizás de las comunidades indígenas o algo así, ver desde la realidad de ellos, desde su contexto, desde su vida. Quizás los antropólogos les den un enfoque diferente, nosotros en formación de políticas públicas les demos otro enfoque, pero al final son, es la misma ciencia, ¿no? Y la idea es tratar de resolver o tratar de buscar la manera de entender cómo es su forma de vida, cuáles son sus situaciones y de qué manera podemos, ¿no?, como seres humanos, entenderlos y ayudar a que esas situaciones cambien, ¿no?, se transformen, porque esa es la idea de las ciencias sociales, ¿no?, estudiar esos procesos, esos fenómenos, esas circunstancias y tratar de transformarlas. Justo eso, ¿no?, porque no se trata solo de hacer todo un tratado sobre la violencia feminicida, si no se logra entender qué la ha provocado, cómo se resuelve. Y eso va sumando, porque se suman estudios desde la violencia feminicida, desde antropología, desde el punto de vista histórico, desde, quizá desde los estudios literarios, pero también todo puede, digamos, redituarse desde una política pública, a lo mejor ese va a ser el resultado final, que va a llevar varios años, desde la noche a la mañana, pero digamos que esa es la aplicación y todo tiene una utilidad, todo este nutrirlo de diferentes disciplinas de las ciencias sociales. Chicos, chicas, les quiero agradecer mucho que nos hayan acompañado, no es el final, tenemos otros dos bloques con más estudiantes que están involucrados en este coloquio. Yolier, muchas gracias. Muchas gracias a usted por la invitación. Erika, gracias. Gracias a ti, Lidia. Alexa, gracias. Gracias a ti. Bueno, vamos a una pausa y regresamos para platicar con este otro grupo de estudiantes, que bueno, nos van a seguir hablando de la importancia de las ciencias sociales y nos van a seguir haciendo la invitación para este coloquio que está por realizarse, 28 y 29 de septiembre de este 2023. Continuamos. El Laboratorio de Antropología Aplicada sobre Violencia Feminicida del Colsan invita al primer coloquio internacional encuentros y experiencias en la investigación, incidencia y acompañamiento en casos de violencia feminicida y feminicidio en México y América Latina. El coloquio está dirigido a personas que realizan investigación académica, investigación de incidencia o bien llevan a cabo acompañamientos o intervenciones como profesionistas en casos de feminicidio y violencia feminicida. La modalidad del coloquio será híbrido y las actividades presenciales se realizarán en las instalaciones del Colegio de San Luis el 4 y 5 de septiembre de 2023. Tienes hasta el 25 de agosto para enviar tu propuesta de ponencia. Para mayores informes puedes contactarte al correo consulta la convocatoria completa en nuestra página web. Bien, estamos de regreso y continuamos charlando con estudiantes que, bueno, pues están en el comité organizador de este primer coloquio de estudiantes de ciencias sociales. Y bueno, pues como ya decíamos en los bloques anteriores, está abierta esta convocatoria para que participen como ponentes, como asistentes, estudiantes de licenciatura, maestría, doctorado, en fin, está totalmente abierto. Puede ser presencial, puede ser virtual, porque va a ser también de manera híbrida 28 y 29 de septiembre. Y lo que queremos también destacar, bueno, pues es esta importancia de estudiar los fenómenos desde diferentes perspectivas, desde diferentes disciplinas de las ciencias sociales, porque eso seguramente enriquece, pero qué mejor que nos digan nuestros invitados a quienes vamos a presentar a continuación. Nos acompaña Fátima Alvarado, ella es estudiante también de la maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas. Gracias por acompañarnos, bienvenida. Sí, muchas gracias por la invitación. También está con nosotros Leonardo Ferrer, él es estudiante de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y quiénes ha integrado también, porque como ya decimos, bueno, pues creo que más ideas, más experiencias, enriquece siempre toda la intención que se tiene con este coloquio. Bienvenido, gracias. Muchísimas gracias a ustedes, a su equipo, por la invitación y qué gusto estar aquí para poder intercambiar ideas. Tú estudias la maestría en Estudios Latinoamericanos, ¿así se llama? Sí, la maestría se llama Estudios Latinoamericanos en Territorio, Sociedad y Cultura. Muy bien, muchas felicidades. Creo que es un tema sumamente también importante en esta realidad que nos toca, no solo como mexicanos, sino como habitantes de este continente. Y nos acompaña también Juan Manuel Castro, también estudiante de la MAP. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola, muy bueno. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues a ver, cuéntenos cuál es la importancia de congregar a estos estudiantes, de convocar a estudiantes, no solo del Colsan, sino abrirlo para enriquecer, supongo yo, la experiencia, pero qué mejor que ustedes nos expliquen cuál es esta finalidad. Primeramente, reiterar el agradecimiento a usted, a su equipo, por permitirnos llegar aquí hasta este espacio. Y también agradecerle a todos los organizadores de este primer coloquio en Ciencias Sociales que tuvieron en cuenta mi trabajo y me han integrado a todo este comité organizador. Y creo que con esto se cumple una máxima del coloquio, que es precisamente el intercambio entre jóvenes investigadores de todas las ciencias. Por ejemplo, yo vengo, como ya usted decía anteriormente, de la maestría en estudios latinoamericanos en territorio, sociedad y cultura. Y eso abre el espectro para que nosotros todos podamos intercambiar y desde las ciencias sociales poder entender los fenómenos y buscar también soluciones. Cuéntanos, a ver, por ejemplo, que desde la maestría que tú estás estudiando, qué fenómeno... Danos un ejemplo. Exactamente. Mi tema específico de investigación y con el que pretendo participar en el coloquio es la influencia de la moda francesa en la ciudad de Santiago de Cuba y aquí en San Luis Potosí, precisamente en el periodo del porfiriato. Pero en el coloquio de ciencias sociales que se va a desarrollar aquí en el Colsan, voy a participar con un ensayo sobre cómo los medios de comunicación de esa época reflejaban el fenómeno de la moda, porque es muy importante conocer la moda no como algo banal, sino como un fenómeno que logró transformar la sociedad al siglo XIX, sobre todo ese periodo del porfiriato que tanto vemos un marcado afrancesamiento, como dice la literatura, porque la sociedad vestía, consumía y se comportaba al estilo de la usanza de Francia. Y marcó toda una época, ¿no? Toda una etapa social, política, en fin. Juan Manuel Castro, cuéntanos, ¿cuál es tu tema de investigación y por qué es importante en medio de este coloquio, en el contexto de este coloquio que están organizando? Claro. Bueno, yo estoy trabajando un poco dentro de los estudios de movimientos sociales y acción colectiva juvenil. A mí lo que me está interesando trabajar es sobre el papel que tienen los colectivos juveniles y cómo pueden influir en la discusión de ciertas problemáticas en las agendas de política pública. Cuéntanos, ¿cuál es un ejemplo o un caso de un colectivo juvenil? ¿Qué es? ¿Qué es? Bueno, un colectivo juvenil son espacios que forman los propios jóvenes. Muchas veces se dice que los jóvenes no son tomados en cuenta dentro de los procesos de toma de decisión, que no tienen experiencia, que no existen o no son considerados. Entonces, los colectivos son espacios que forman los propios jóvenes para poder discutir asuntos que tengan que ver con las agendas de política, los temas políticos. Un ejemplo de ellos, por ejemplo, en mi tema de tesis, yo estoy trabajando en un colectivo que se formó dentro de la universidad local, en particular en la Facultad de Derecho, y que era un espacio de distintos jóvenes estudiantes en su mayoría, pero también jóvenes provenientes de otros lados, que no necesariamente estudiaban o tenían un grado de estudios, pero que se involucraron en distintas temáticas o problemáticas que veían en su entorno. Una de ellas, por ejemplo, en el tema del transporte y en el tema de las tarifas de transporte público, el servicio y cómo también los jóvenes pueden proponer y dar distintas propuestas sobre el transporte y cómo la pueden llevar a los cintos tomados de la edición. Entonces, el coloquio creo que tendrá que, tienen esta posibilidad de dar visibilidad a estos temas que están ustedes discutiendo, qué le preocupa a los jóvenes, de qué se están ocupando en sus temas de investigación. Y bueno, hay una frase que está así muy mencionada y muy desgastada, pero creo que tiene vigencia, aunque lo podamos decir de una manera distinta, pero también creo que es un momento de mirar y cuestionar esa famosa frase de que es que los jóvenes son el futuro de México. No, los jóvenes son hoy, son ahora, y están aportando y están investigando y están trabajando para gestionar, digamos, pues la felicidad de usted, Mía, y de todos nosotros. Fátima, cuéntanos, ¿de qué va tu tema de investigación? Mi tema de investigación es sobre la violencia política de género, y creo que en este tema es muy interesante y muy importante abordarlo, sobre todo si lo vemos también desde la multidisciplina, que es lo que intentamos promover también a través del coloquio. En general, pues en el tema se abordan ideas sobre la participación, la democracia y cómo hacer que las mujeres tengan un acceso a sus derechos políticos y electorales de una forma más óptima, especialmente porque este problema termina por afectar esos derechos. Si lo vemos aquí desde el coloquio, pues podemos encontrar herramientas y una conexión también desde otras áreas. Por ejemplo, a través de los antecedentes sobre esa participación política de las mujeres, sobre cómo se dan las interacciones entre violentador y las mujeres que son violentadas, por ejemplo. Entonces, creo que este espacio puede abonar a todos los problemas que estamos discutiendo también para construir y generar nuevas ideas, nuevas perspectivas que nos permitan hablar sobre estos temáticos. Justo les voy a preguntar a los tres qué opinan de esta posibilidad de enriquecer un proyecto de investigación con una visión, digamos, de varias disciplinas de las ciencias sociales. Porque si bien es cierto, por ejemplo, él estudia temas que tienen que ver con la acción política, pero se puede enriquecer desde un punto de vista quizá histórico, o tu tema de violencia política de género se puede enriquecer con un punto de vista antropológico. ¿Cuál es la importancia que tiene estudiar fenómenos de las ciencias sociales desde diferentes disciplinas o desde diferentes perspectivas? Yo creo que estudiarlo desde diferentes perspectivas abre como el entendimiento al investigador, a nosotros que estamos desarrollando un tema, para poder llegar a un resultado mucho más factible. Por ejemplo, yo no puedo entender cómo la moda influyó en una sociedad sin conocer algo de geografía. ¿Por qué ocurrió esta inmigración? ¿Por qué llegan estos franceses en el siglo XIX? ¿Cómo ellos llegan con sus oficios? ¿Cómo se expanden todos sus oficios por la sociedad que estaba a la par de las villas españolas? Porque fuimos primeros colonizados por ellos. ¿Qué sucede en ese momento? La antropología también me da herramientas para poder investigar desde la metodología comparativa. Puedo ver cómo sucede en una sociedad, cómo sucede en otra. ¿Cómo lo trata un medio de comunicación? ¿Cómo lo trata otro medio de comunicación? Y buscando todas esas pautas teóricas puedo llegar entonces a un mejor resultado. Yo creo que desde las ciencias sociales estamos llamados a reflexionar para que estos fenómenos puedan volcarse de una manera positiva en la sociedad y no solamente entender el fenómeno, sino también buscar soluciones. Ya me encantó tu tema. A ver, cuéntanos un poquito más, digamos, desde el territorio, desde la sociedad y desde lo cultural, este tema de la moda francesa, tanto en Santiago de Cuba como en San Luis. ¿Tenemos algo en común Santiago de Cuba y San Luis en torno a este tema? Digo, supongo que tenemos muchas cosas, pero a ver, cuéntanos un poquito más. ¿No conocemos Santiago de Cuba? Realmente quisiera destacar que yo estoy llevando a cabo un estudio comparativo y aunque a veces decimos Santiago de Cuba está en una isla del Caribe, México está para acá, ¿qué similitudes puede haber? Pues sí, es un proceso, es un fenómeno que se da de forma muy diferente en ambas ciudades, pero al final se logra lo mismo. Porque en ambas ciudades, en el siglo XIX, había un alto consumo de todo lo que venía de Francia. Venía primeramente por las revistas, los periódicos, y ahí podemos encontrar elementos que demuestran que la sociedad de esa época, tanto en Santiago como en San Luis Potosí, tenía su vista puesta en Francia. Sus ademanes, su comportamiento, la hora en que tomaban el café, cómo compartían, el orgullo de un hombre al pasear con su mujer a Taviatoa de Francia. Y me resulta muy interesante porque yo hasta hace poco investigaba la moda solamente hasta el año 1860 y estaba volcado en elementos del vestuario como la crinolina, que era muy difícil para la mujer manejarlo por toda la calle. Sin embargo ahora, hace poco que presentamos el coloquio, cambiaba al periodo del porfiriato porque hay mayor bibliografía. Ahora el elemento es otro, ahora se usa el polizón con el corsé, que es muy difícil a la hora de sentarse, por lo que la mujer pasaba mucho tiempo de pie. Todo eso influye en el comportamiento de una mujer, de esa sociedad. ¿Por qué se da ese fenómeno? Eso es lo que estoy buscando entender. No es solamente la moda, sino todo lo que subyace detrás de ese fenómeno. Cómo se comportan, cómo visten, cómo hablan, para poder entenderlo y poder entonces en el día de hoy poder buscar e ilustrar a las otras generaciones qué sucedía en ese periodo. ¿Y ya encontraste algunos espacios físicos, edificios todavía, vestigios aquí en San Luis del Porfiriato que tengan que ver con esta moda francesa? Sí, hasta ahora hay muchísima bibliografía, mucho archivo que consultar. He tenido la posibilidad de ir al Museo de Cocío. Yo me estoy familiarizando mucho ahora con la ciudad de San Luis Potosí. Solamente llevo tres meses aquí. El choque cultural es grande y si se da desde la academia peor porque son otras metodologías que no se utilizaban en Cuba. Sin embargo, es muy interesante ver cómo la sociedad de esa época acudía a lo neoclásico y se mantienen esos edificios todavía. Se ven las columnas dóricas, jónicas y corintias propias de ese periodo. Pero la arquitectura se transformó teniendo en cuenta la moda porque las puertas se hincharon para que las mujeres pasaran con sus vestidos. Las calles se adoquinaron para que los carruajes pasaran mejor. Y todo eso va conformando una sociedad, un comportamiento, un modo de vida y eso es lo que busca las ciencias sociales. Por cierto, un historiador nos contaba en un programa anterior que el Panteón del Saucito, ya les hemos contado el dato, pero bueno, se lo va a contar acá a nuestro invitado, el Panteón del Saucito es una réplica de un panteón francés, del panteón que está en París. El diseño, el trazo, es para que vean esta influencia que acá nuestro invitado de hoy está estudiando. Vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir platicando con estos chicos en torno a esta importancia de las ciencias sociales y el impacto que puede y debe tener en la vida cotidiana de usted, en la mía, en la de todos nosotros. Ellos son futuros científicos sociales y desde hoy, desde ya, están construyendo este nuevo conocimiento, este voltear a ver lo que está ocurriendo en las redes sociales con la violencia de género, con la violencia política, en fin, creo que tienen un mundo que compartirnos de información, de hallazgos y de innovación en torno a las ciencias sociales. Continuamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, estamos de regreso y estamos por concluir esta charla con estudiantes quienes estarán participando en los próximos meses en el primer coloquio de estudiantes de ciencias sociales. Esta invitación está abierta, la convocatoria y los términos los pueden revisar en nuestra página web, en las redes sociales del Colegio de San Luis y, bueno, pues participar el 28 y 29 de septiembre de este 2023. Pero bueno, estamos platicando un poco ya más en el contexto justo de las ciencias sociales. Cada uno de ellos tiene sus temas de investigación que están desarrollando como estudiantes de la maestría en asuntos políticos y políticas públicas. Y a mí me llama la atención mucho siempre preguntarles a los investigadores, a los académicos que nos acompañan, qué impacto va a tener para que no se crea que todo se guarda en un libro, en cuatro paredes, en una biblioteca y ahí se queda. No, tiene muchísima utilidad pública, muchísimo impacto social. Y bueno, intentaremos un poco platicar sobre esto en este último bloque. Cuéntanos, Fátima, tú estás estudiando temas que tienen que ver con violencia política de género. Decíamos de esta importancia de la multidisciplina, que no solo se trata de, ah no, solo la política importa, ah no, solo la historia le aporta este tema. Es importante que se revise desde y que se enriquezca desde muchas disciplinas. Sí, desde diferentes perspectivas. Y de hecho, aquí me gustaría como contar una anécdota que me pasó de este último semestre y que es que en ese semestre llevamos la materia de intervención organizacional. Entonces yo nunca había visto mi tema como desde esa área. Y al verlo desde allí pude conectar el problema desde otra perspectiva y con otros puntos. Y entonces mi conclusión de ese análisis es que las organizaciones políticas tienen un impacto muy significativo en cómo se resuelve el problema y también en el desarrollo del mismo sobre la solución y la respuesta. Entonces desde allí me di cuenta que existen como diferentes áreas y perspectivas que a veces no tenemos como el enfoque para revisar el problema. Y en este caso de la violencia política de género creo que es muy importante porque de hecho cuando reviso las investigaciones que se han hecho sobre el tema en otras latitudes, pues me encuentro que se ha revisado desde la psicología, desde, por ejemplo, la antropología también, cuestiones donde se aborda más sobre el liderazgo que tienen las mujeres o donde se aborda más sobre los agresores, los violentadores políticos. Entonces creo que hay muchas perspectivas y muchas áreas que se deben de considerar y que abonan a que el problema sea analizado de una forma más completa. Completa, sí, con un panorama amplio sobre el problema. Y creo que por eso desde esa perspectiva señalaba que el coloquio es un espacio donde no solo este tema sino diversos temas pueden abordarse. Y también a nosotros estamos investigando temas específicos, el conocer cómo se está trabajando ese tema en otra área creo que nos ayudaría mucho también a percibir como esos detalles que a veces no podemos alcanzar a ver por estar enfocados en un área únicamente o de forma general. Y en este caso que mencionas creo que es muy rico el ejemplo que nos das porque efectivamente yo habría pensado que de la violencia política de género importa a lo mejor solo desde el marco legal que existe, qué leyes se violaron o cómo se violentaron, pero no me he puesto a pensar en eso también, ¿qué dices? Desde la psicología, por ejemplo, bueno, pues cuál es el perfil psicológico de la víctima, pero también del violentador, desde la teoría de las organizaciones quizá entender en qué contexto organizacional se han movido, se están moviendo, es muy rico, ¿no? Sí, el papel que juegan por ejemplo las organizaciones para responder, que allí veía que no nada más es como de decir o plantear a través del marco normativo cómo se va a dar respuesta, sino también ver que los organismos garantes que se están formulando para que den respuesta pues atiendan realmente a eso que ya se ha planteado, que era una parte muy importante que estoy ahorita estudiando y que es ver si esa formulación que se hizo se está poniendo en práctica y entonces si esos procesos están abonando a que la violencia disminuya o en todo caso si no lo está pasando, ¿por qué no está pasando? ¿Y qué se puede hacer? Ajá, claro, ¿y qué se puede construir? Bueno, continuando con este punto de vista de la multidisciplina, de las ciencias sociales, cuéntanos en tu tema, nos decías que tiene que ver con la acción política de los jóvenes, platícanos un poco, ¿cuál es esta perspectiva de multidisciplina con la que se enriquece? Claro, yo pienso que al estudiar a los jóvenes, en particular a los jóvenes estudiantes, a los universitarios, de alguna manera se puede enriquecer desde otras disciplinas, por ejemplo desde la historia, personalmente, bueno, yo ahorita estoy estudiando ciencia política, política pública, pero de formación yo soy licenciado en la historia, entonces desde alguna manera u otra ver cómo los jóvenes, los estudiantes, se han involucrado en la discusión de determinados asuntos, determinadas problemáticas de su entorno y cómo lo han hecho a través del tiempo, por ejemplo aquí en México, las movilistas, las movilizaciones que han hecho los jóvenes, los estudiantes, el 68, la huelga de la UNAM en el 99, el 232, Ayotzinapa, inclusive aquí en San Luis Potosí en distintas coyunturas, así que desafortunadamente hacen falta estudios sobre ello. También, por ejemplo, desde la antropología, qué prácticas, cómo conciben el poder estos jóvenes, qué prácticas culturales utilizan ellos, qué estrategias utilizan ellos para poder llevar a cabo sus demandas y que sean tomadas en cuenta, muchas de las cuales involucran aspectos culturales, festivales, performance, entre otros aspectos más. Entonces, y bueno, juntándolo un poco con el tema de cómo puede impactar mi tema de investigación para la sociedad, pues yo lo veo en el sentido de alguna manera u otra, cómo los jóvenes, los estudiantes, pueden problematizar sobre determinados asuntos que ven en su entorno, pero también entender, bueno, cómo son estas formas de organización que denominamos colectivo. Porque revisando un poco la literatura, lo que me han contado es que hay, ni siquiera no hay una definición específica que se pueda determinar como para qué es un colectivo, qué características tiene. Entonces, de alguna manera u otra definir, bueno, qué es un colectivo, qué características tiene, cómo lo diferenciar de otro tipo de organizaciones juveniles que puede haber y que también están involucrados los jóvenes. Y también en ese sentido, bueno, qué han hecho los jóvenes, los estudiantes, para poder dar solución, para plantear soluciones a los problemas que ellos ven en su entorno, qué estrategias han implementado para llevar estas soluciones a los tomadores de decisión. Si la protesta, la acción en las calles, el uso en las redes sociales, el uso de festivales, performance, la participación en foros, por ejemplo, en instituciones como los congresos, como, por ejemplo, el tema de movilidad en la Secretaría de Comunicaciones. Entonces, de ese sentido, bueno, es el impacto que yo le veo a mi tema de investigación. Pues muchas gracias por habernos acompañado a los tres. Como última ronda en un minuto cada quien o menos, les preguntaría o les invitaría para que nos hagan extensiva esta invitación a los estudiantes, mejor dicho, que nos están viendo, a los papás o a los interesados, que puedan involucrarse en la importancia de este evento que van a llevar a cabo. Sí, pues yo espero que puedan tener la oportunidad de participar. Creo que es un espacio muy adecuado para poder generar redes entre quienes investigamos estos temas y poder seguir construyendo, ¿no? Para ofrecerle a las personas interesadas también, pues, respuestas en torno a ello. Entonces, ahí está abierta la convocatoria para el 25 de agosto, es el límite de los resúmenes, y para el 28-29 de septiembre. El evento. El evento. Gracias, Fátima. Cuéntanos, Leonardo. Invitación, despedida. Ya les cuento que desde ya el Comité Académico ha recibido muchísimos trabajos, muchas personas interesadas de diferentes partes del mundo, sobre todo de mi isla bella Cuba, que han llegado también trabajos con perspectivas desde allá, desde ese bello archipiélago. Yo le invito a todos a que puedan participar, porque son muchísimos temas, pero es un solo objetivo, que es intercambiar y estar todos juntos, para que las ciencias sociales sí se hagan valer y sus presupuestos teóricos trasciendan en nuestra sociedad. Muchas gracias. Claro, bueno, pues yo haría extensiva la invitación, como han comentado mis compañeros, a participar en este coloquio. Va a ser un espacio de intercambio, de discusión, de distintas problemáticas, de distintos temas que estamos trabajando, y que sería muy importante discutirlo y verlo desde cada perspectiva que se está trabajando, desde la historia, la antropología, la ciencia política, inclusive, ¿por qué no?, también desde otros espacios, desde la sociología, desde la filosofía, ¿por qué no? Claro. Y, pues bueno, como han comentado, la convocatoria está abierta, para mayor información, ahí están las plataformas digitales, en Facebook, en Twitter, y en las páginas del Colegio de San Luis. Bueno, pues ya los invitaremos después para que nos platiquen cómo les fue, a quién se encontraron, qué redes se crearon, qué conclusiones llegaron. Muchas gracias y felicidades por esta iniciativa. Y, bueno, pues ya nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos despedimos de este programa de hoy y los invitamos, ya saben, se estrena hoy martes a través de 9TV, ya mañana miércoles estará disponible en el canal de YouTube de El Colegio de San Luis. Muchas gracias a todos nuestros invitados que nos hicieron favor de traernos esta información, estas nuevas perspectivas, y que, bueno, pues son la vida del Colegio de San Luis, son nuestros estudiantes, son nuestros alumnos, así que les agradecemos doblemente esta intervención. Gracias, hasta la próxima, Solida Juache, pásenla muy bien. El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. Se realizará la siguiente sesión del proyecto trazándonos en colectiva, con el tema Diosas, el 5 de julio a las 17 horas por Blue Jeans. Para mayores informes puedes contactarte al correo lav.colsan.edu.mx Se llevará a cabo la presentación del libro El Mal Concepciones y tratamiento social de la doctora Olivia Kindle, investigadora del Colsan, el 7 de julio a las 17 horas en el Museo Regional Potosino. Te invitamos a la siguiente conferencia de la Historia Económica en México Siglos XIX y XX con el tema La Industria Petrolera en México Trabajo, Salud y Vivienda 1911-1938 El 13 de julio a las 19 horas en el Archivo Histórico del Estado Licenciado Antonio Rocha Se encuentra abierta la convocatoria del primer coloquio estudiantil de Ciencias Sociales a realizarse el 28 y 29 de septiembre de 2023 en las instalaciones del Colegio de San Luis Tienes hasta el 25 de agosto para enviar tu resumen Consulta los requisitos en nuestra página web Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx Y síguenos también en nuestras redes sociales Gracias.